Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Junio está aquí y el Departamento de Parques, Recreación y Marina está ofreciendo varias clases recreativas en persona. Hay muchas clases para niños desde preescolar hasta 50 años en adelante. Por ejemplo, hay fútbol, campamentos de ciencia, cocina básica para adolescentes, ejercicios y yoga en silla. Estos son solo algunos de su lista completa, así que llámenlos o visite el sitio web. La ciudad de Long Beach continúa ofreciendo vacunas ya que las instalaciones de la ciudad y los negocios rehablen un poco más. Las nuevas clínicas de vacunación incluyen escuelas como Cabrillo High School y sitios de noche en Long Beach City College Pacific Coast Campus. Y también hay incentivos y rifas diarias. Visita VaxLB para las ubicaciones y los horarios sin cita previa o haz una cita en MyTurn. Gracias por vernos. Hasta la próxima vez.